Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección de medicina del deporte. Ya está listo y preparado el doctor Manuel González, que tenemos un tema a tratar muy interesante. Regreso al deporte. ¿Qué pasa con esto? Doctor, ¿dónde anda? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Dónde me recibe, doctor? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Pues vámonos con el tema, doctor. El tema de hoy es un tema muy actual. Es el regreso al deporte después de haber padecido una infección del SARS-CoV-2. Esa infección causa muchas alteraciones. Las secuelas que deja también son muy consideradas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cualquier complicación que se haya dado para reintegrar al deportista sin el riesgo de una muerte súbita, sin el riesgo de algún trastorno mayor. Nosotros sabemos que la infección produce alteraciones en los pulmones, inflamación de los pulmones, daño del tectido pulmonar, inflamación y daño del tectido cardíaco también. Entonces, en eso tenemos que estar muy atentos. Hace unas semanas salió un artículo de un médico inglés que determina un protocolo para reintegrar a ese personal transporte, el cual señala lo siguiente. Es muy interesante. Una persona que ha sufrido la infección por ese virus, pero es asintomática, obviamente, ya que no esté transmitiendo la enfermedad, puede reintegrarse al deporte bajo una evaluación médica general que hacemos normalmente para el deporte. Una persona que ha sufrido una enfermedad y que ha durado siete días enfermo, se recomienda que antes de reintegrarse a la actividad deportiva, se haga un electrocardiograma y también se haga una radiografía de tórax y se haga un ecocardiograma. Si todo está bien, se puede reintegrar paulatinamente a la actividad deportiva. Hay algunas señales que tenemos que estar atentos, como es el dolor en el pecho, dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, que la frecuencia cardíaca esté muy alta, porque eso también nos demuestra que a lo mejor el corazón está inflamado. Cambia un poquito la estrategia cuando la persona, la infección que tuvo, duró más de dos semanas, porque entonces me hace pensar que hubo más daño, obviamente, que si una persona fue asintomática. Cuando es así, se recomienda, además de los estudios anteriores, se recomienda que se haga de preferencia una tomografía, tomografía de tórax, para ver cómo están sus pulmones. Si pueden, en una oportunidad, métanse a mi canal de YouTube y ahí tengo una plática al respecto, donde un laboratorio español me hizo un favor de prestarme unas imágenes, unas imágenes donde se aprecia el daño pulmonar que ha habido en algunas personas que han padecido la enfermedad. Entonces, después, si la persona ha tenido una infección de más de dos semanas, recomendamos electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, holter, de preferencia un holter de 24 horas, una tomografía de tórax y también se recomienda unas pruebas, unas pruebas como el dímero D para determinar si no hay riesgo de una tromboembolia y también unas pruebas de enzimas cardíacas para ver si hay o hubo algún daño cardíaco. Entonces, básicamente, ese es el esquema. Si ha habido más de ese tiempo de la persona enferma, entonces sí, yo creo que vale la pena hacer una evaluación más minuciosa y va a tardar muchísimo más en reintegrarse a la actividad deportiva. Fíjese, doctor, que es bien importante todo lo que usted nos ha mencionado y sobre todo la gente que ha pasado ya con este COVID-19, que realmente, o sea, se recuperan y dicen, pues ya vamos a empezar a hacer ejercicio, vámonos a caminar, a correr, que la bicicleta, todo, pero no sabemos cómo estamos por dentro, o sea, sentimos que hay recuperación, se queda el cansancio, como lo menciona la gente, o se quedan con algunos síntomas, pero todo esto puede repercutir en un momento dado si no hablas con tu médico, si no te dan orientación de que sí puedes hacer ejercicio. Es correcto. Y hay que recordar brevemente que las personas que han padecido alguna miocarditis se han visto muertes súbitas en un 20% de esas personas. ¡Bárbaro! Muy bien, doctor, pues muy bien explicado, dígame a dónde lo podemos localizar para tomar una asesoría deportiva. Estamos aquí en el consultorio, en el 33-36-59-46-07, o en el celular 33-11-73-9457, estamos en el consultorio. Correcto, muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien, felicidades, gracias por estar con nosotros, seguimos en contacto. Gracias, César. Cuídese, hasta luego. Gracias. Bueno, fíjense qué tan importante es conocer, o sea, realmente los médicos especialistas, y les recuerdo dentro del programa de Arriba Corazones, tenemos muchos médicos especialistas que nos dan a conocer qué es lo que está sucediendo, y sobre todo en esta pandemia, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que cuidar. Mis médicos ya tienen 15, 20 años dentro del programa de Arriba Corazones, es un programa que ha seguido año tras año, pero tenemos buenos especialistas para todos ustedes, para que sigan las recomendaciones, es muy importante cuidar nuestra salud. ¿Quién va a cuidar nuestra salud? Solamente nosotros.